Llegó la noche Y no podía coger el sueño Y cuando llegaba la arba Yo me iba pa'l almendro Donde tú sentabordabas Y me preguntó por ti Y hasta el almendro Y hasta el almendro lloraba Por eso tengo que volver al sitio Donde estuve contigo Pa' poderte recordar Porque tu amor se ha quedado conmigo Y aunque tengas que llorar Y vivas solo en el río En medio del tarot Yo siempre estaré contigo Y no me enamoro más Yo siempre estaré contigo Y no me enamoro más No puedo querer a nadie Mientras vivas en el recuerdo Del moreno De tus carnes Y del color De tu pelo Vaya donde vaya Vete a donde quiera Que yo estoy contigo Que yo estoy a tu vera Vaya donde vaya Vete a donde quiera Que yo estoy contigo Que yo estoy a tu vera Vaya donde vaya Vete a donde quiera Que yo estoy contigo Que yo estoy a tu vera Vaya donde vaya Vete a donde quiera Que yo estoy contigo Que yo estoy a tu vera Vaya donde vaya Gracias.